El Centro Poblado San Isidro Ya no son solo los centros comerciales y otros negocios los blancos de la delincuencia. Hace buen tiempo que los servicios de transporte son también escenarios de asaltos a mano armada. Delincuentes que poniendo piedras en el camino obligan al conductor a detener el vehículo para arrasar con todo. Incluso golpean a los pasajeros como les sucede a estos transportistas que cubren esta ruta. Pero acá lo han asaltado a... A un tal gordo que se llama Caramelo, Caramelo le dicen. A él ya le asaltan dos veces. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así lo asaltaron? Bueno, en la noche así vienen los rateros. Y entran, lo atacan al carro. Le han roto la luna, la combi también. ¿Y los pasajeros qué sufrieron? Bueno, los pasajeros también tenían poco nomás, pues dos nomás, dos, tres nomás. También, pues como no tenían nada, no se lo han llevado. Al chofer sí que tenía... ¿No se llevaron el vehículo? No, no. El vehículo no. Sí, pues hay que tener miedo en la noche. Por eso yo siempre un poco temprano me guardo. ¿Temprano guardo usted ya para...? Sí, porque si no más noche ya... Muchos robos, hay muchos asaltos ahí. A unos compañeros también los han asaltado varias veces. ¿No hay resguardo policial por esa zona a esa hora? No, esa zona no hay. ¿Y la carretera se presta para eso, pues no? Está mal estando. Sí, oscuro, pues. ¿Oscuro sobre todo? Ah, oscuro es. No hay luz. ¿Qué dicen los pasajeros? ¿Qué dicen la población? ¿Qué es ahora no hay servicio? Sí, pues, claro, los pasajeros sí piden servicio, pero la gente, los trabajadores no quieren ir, pues muy de noche. ¿Y la ciudad también, por lo tanto? Ajá, sí. Los afectados transportistas invocaron mayor vigilancia a la policía y a la municipalidad mejorar esta vía para no seguir viéndose amenazados por la delincuencia. Bien, y antes de despedirme...